El reputado fundador de Pershing Square, Bill Ackman, vendió Netflix apenas unos meses después de haberla comprado. Y es que las acciones de la compañía se llegaron a desplomar un 70% desde máximos. Bill Ackman es especialmente conocido por concentrar mucho el fondo. Tiene apenas entre 9 y 12 posiciones, adquiriendo un porcentaje muy relevante de cada compañía. Es por ello que vender toda la posición de Netflix no es tarea sencilla. Sin embargo, decidió desprenderse de todas las acciones. Detrás de esta importante venta de Ackman existe una razón fundamental de mucho peso sobre la que no se le está prestando atención. Para profundizar en el análisis y poder entender bien la situación actual de Netflix, vamos a contar un día más con el apoyo de Sergio del canal The Investing Corner. Ya sabéis que Sergio es inversor profesional y nos da una visión fundamental del mercado completamente diferente a lo que estamos acostumbrados. De hecho, dejaré su canal aquí arriba en la etiqueta y también abajo en la descripción para que le echéis un vistazo vosotros mismos. Porque la información que comparte es de una calidad enorme. ¡Empecemos! Todo comienza con el viraje de Netflix desde un modelo de negocio basado en licencias, hacia un modelo basado en creación de contenido. Es decir que anteriormente, muchos creadores de contenido le cedían sus derechos de sus películas y sus series a Netflix, a cambio de un precio. Netflix subía este contenido a su plataforma y así atraía a muchos y muchos suscriptores. Y fijaros en el número de suscriptores. Netflix pasó de tener 21,5 millones en 2011 a los 222 millones en el Q3 de 2021. Un incremento de 200 millones en apenas 10 años. Esta es la razón por la que los ingresos de Netflix y los beneficios se dispararon, como podéis ver en estas gráficas. Pero claro, ya sabéis que cuando a alguien le va bien, el mundo lo sabe. Y como consecuencia, muchos comienzan a hacer lo mismo. Todos los competidores se dieron cuenta que el mundo iba hacia el streaming. Es decir, que cada vez más personas consumían contenido bajo demanda, lo que se conoce como video on demand. En lugar de tener que ver películas en la televisión, adaptarte a su programación y no poder despegarte del sofá para poder terminarlas, ahora existía la forma de poder ver las películas las veces que quisieras y cuando quisieras. Por lo tanto, todos los competidores, en lugar de licenciar su contenido, le retiraron las licencias a Netflix. Y comenzaron a abrir sus propios canales de streaming. Esto sucedió con Apple TV, Disney con Disney+, Discovery con Discovery+, Warner Bros. abrió HBO. E incluso los incumbentes abrieron los suyos, como Sky News en Inglaterra o Movistar con Yumbi en España. Por lo tanto, Netflix reparó en que una plataforma sin contenido no tendría futuro. Así que comenzó a crear contenido por su cuenta, produciendo las primeras series y películas. La primera serie fue Lilyhammer en 2012 y la primera serie de mayor éxito fue House of Cards en 2013. Ahora mismo, Netflix tiene 223 millones de suscriptores e invierte entre 17 y 18 billones de euros en creación de contenido, la mayor cifra en la industria. Realmente, Disney invierte una cifra mayor en contenido. Pero si tenemos en cuenta solo el contenido para la plataforma de streaming, Netflix es el campeón absoluto. Pensad que Disney tiene que pagar para distribuir sus películas en los cines, mientras que Netflix no. Y eso es parte del gasto en contenido. Y es que el negocio de creación de contenido hace que sea más complicado predecir los beneficios futuros de esa compañía. En primer lugar, porque tienes que poner el dinero por delante, sin saber, sin tener garantías de si vas a poder recuperarlo o no. Al final, tú estás produciendo películas, estás poniendo dinero y no sabes si va a ser un éxito o un fracaso. En segundo lugar, porque es un negocio de precio. Si Netflix decide subir los precios, eso bajará y alterará el número de suscriptores, bajando. A diferencia de otros negocios que pueden subir precios sin alterar los volúmenes de venta. Y en tercer lugar, porque hay cada vez más competencia. Todo el mundo en la industria está haciendo exactamente lo mismo, como os ha explicado Ricard anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que veía Bill Atman para comprar Netflix? En que Netflix estaba creando una marca como la tiene Disney. Crear una marca es diferencial. Es por ello que el crecimiento de la plataforma de Disney Plus ha sido tan brutal casi adelantando a Netflix en número de suscriptores. Además, como podéis ver en estos dos gráficos, fijaros que el ratio de crecimiento de Disney es muy superior trimestre a trimestre frente al ratio de crecimiento de suscriptores de Netflix. La estrategia de Netflix es en la de convertirse en un Disney. ¿Pero cómo lo hace? A través de la creación de lo que se conoce como franquicias. Lo que pretende Netflix es coger Stranger Things, El Juego del Calamar, La Casa de Papel y crear algo parecido a lo que tiene Disney con Star Wars, Marvel o incluso Pixar. Que han logrado crear verdaderas industrias alrededor de estas franquicias que todo el mundo conoce. De esta forma, Netflix podrá generar mayor engagement en la plataforma. Así podrá subir precios sin alterar demasiado el número de suscriptores. A diferencia de otros competidores que si no generan ese engagement, les caerán mucho los suscriptores y no podrán subir precios. Al tener franquicias que conoce todo el mundo, la gente preferirá estar en tu plataforma y se irá, si se tiene que borrar de alguna plataforma, se irá de otras y no de la tuya. Y asegurarse una subida continuada y muy rápida de suscriptores es la clave para que el valor intrínseco de la compañía suba lo más rápido posible. Tal y como expresa Bill Ackman en la carta que emite de Pershing Square en enero de 2022. Estas son las razones principales de la compra de Netflix. En la carta Bill Ackman habla de que le gusta Netflix por tener un negocio recurrente, con mucho potencial de crecimiento. Esto lo dice por el tema de los suscriptores. Además, fijaros como ha crecido Netflix tanto en ventas como en beneficios. Además, tiene un buen equipo gestor y esto es cierto. Han sabido adaptarse muy bien porque al principio vendían DVDs que te los llevaban a casa. Luego pasaron a un modelo de suscripciones con licencias de otros creadores de contenido y ahora han pasado a producir sus propias películas y series. Además, no vamos a entrar en detalle, pero la estrategia de crecimiento de Netflix fuera de Estados Unidos está siendo impecable. Y ahora entramos en los puntos más importantes. Y es que Bill Ackman menciona que la compañía tiene economías de escala, así como poder de fijación de precios. Y también destaca la rápida expansión de los márgenes de beneficio. Que como podéis ver, ha sido de 300 puntos básicos anuales. Este incremento tan rápido en los márgenes es generado a causa de tener escala. Es decir, a raíz del incremento tan acelerado de los suscriptores. Por último menciono la mejorada del Free Cash Flow, pero esto no lo vamos a ver en este vídeo. Viendo esto parece que las razones son convincentes. Sin embargo, el 20 de abril de 2022, menos de tres meses después de haber comprado Netflix, Bill Ackman emitió una carta a sus partícipes del fondo para comunicar que vendía totalmente las acciones. Ahora veremos en detalle qué es lo que le preocupaba tanto. Pero la razón fundamental está en la pérdida de visibilidad de los beneficios futuros. Para justificar su decisión, Bill Ackman dijo lo siguiente. Requerimos un alto grado de predicción en el negocio en el que invertimos. Somos conscientes de que la estrategia de la empresa es la correcta. Pero ahora hay muchos posibles resultados distintos. Por lo que nos cuesta ver que cumpla con los requisitos de una posición importante en la cartera. Y ahora lo que nos tenemos que preguntar es a qué se refiere cuando habla de la falta de visibilidad de los beneficios futuros. Pues al incremento de la competencia y a que parece ser que no tiene tanto poder de precios como parecía. Hicieron una subida agresiva de precios y el incremento de los suscriptores fue menor en el cuarto trimestre de 2021 de lo esperado. Perdieron suscriptores en el primer trimestre de 2022 y esperaban una mayor pérdida de suscriptores de 2 millones en el segundo trimestre de 2022. ¿Y por qué la pérdida de suscriptores es tan tan importante? Aparte de lo evidente de que parece que el negocio no va tan bien como parecía. Por esto que dice Bill Ackman de lo que se conoce como apalancamiento operativo. A la luz del enorme apalancamiento operativo inherente del negocio, los cambios en el crecimiento de los suscriptores tienen un impacto muy grande en el cálculo del valor intrínseco de la compañía. No vamos a extendernos demasiado en este concepto, pero solo ten claro que una compañía con un apalancamiento operativo alto significa que un pequeño incremento de las ventas implica un gran impacto positivo en los beneficios. Y viceversa, un pequeño descenso de las ventas tiene un impacto negativo mucho más grande en el beneficio, reduciendo el margen de beneficio, lógicamente. El apalancamiento operativo de Netflix es muy alto. Al fin y al cabo, los gastos en la plataforma no se incrementan en la misma proporción que los ingresos conforme aumenta el número de suscriptores. Cuanto más suben los suscriptores, más dinero gana Netflix y sin embargo los costes apenas suben. Por lo que está claro que Netflix ha dependido enormemente del crecimiento de los suscriptores para crecer y para incrementar los márgenes de beneficio, que como veíamos se han incrementado 300 puntos básicos todos los años como un reloj, mientras los suscriptores han seguido creciendo. En cuanto los suscriptores ya no crecen tanto o no hay perspectivas de que sigan creciendo al mismo ritmo, mirad los márgenes, se han estancado o han caído, porque la compañía tiene que seguir invirtiendo en contenido produciendo películas y series. En otras palabras, si ya no está tan claro que los beneficios de Netflix crezcan o vayan a crecer tan rápido y tampoco hay certeza de que la rentabilidad de la empresa vaya a continuar creciendo como en el pasado, el incremento del valor intrínseco, la velocidad a la que genera valor esa compañía, será menor y la probabilidad de acertar en la inversión será menor. En resumen, en este momento hay mucha más competencia en el sector de las plataformas para consumir vídeos bajo demanda, por lo que ahora no resulta tan fácil ganar suscriptores y robárselos a los competidores. Esto hace que 1. haya menos visibilidad en los beneficios futuros y 2. que pueda haber menor apalancamiento operativo. Y es que ahora Netflix no crecerá tan rápido como antes, seguirá creciendo pero a un ritmo más lento. Y esto ya se ha empezado a ver. Fijaros en los ratios de crecimiento actuales frente a los anteriores. Y pasa lo mismo con los márgenes. Como hemos comentado, no van a incrementarse ni mucho menos a la rapidez que inicialmente lo hacía. Esto es lo que quiere decir Bill Ackman sobre la visibilidad y el apalancamiento operativo que antes le iba a favor y ahora le va en contra, por el tema de los suscriptores. Bill Ackman no duda de que la estrategia de Netflix actual sea la correcta, tal y como explica en su carta. Simplemente es que de ahora en adelante predecir los beneficios futuros de la compañía va a ser más difícil, va a ser más complicado. Y como el apalancamiento operativo de la compañía en el futuro podría ser menor que en el pasado, entonces el incremento de valor intrínseco de la compañía año a año será más lento. Si te ha gustado el vídeo, recuerda que nos apoyas un montón si nos dejas un like. Y sobre todo, no te olvides de apoyar también el canal de Sergio, porque aporta un valor brutal. Dejo el enlace aquí debajo en la descripción. Muchas gracias por seguirme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!